¡A ver, jugando con maquilita! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la e al revés, el cuatro una silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, el ocho los lentes de Andrés Casi me olvido de nueve y de diez ¡Oh mamá mía, qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la e al revés, el cuatro una silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, el ocho los lentes de Andrés Casi me olvido de nueve y de diez ¡Oh mamá mía! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!